Tú sabes, las tres cruces aquí, donde el que entra no sale. El que entra no sale porque esto es gangsterino. Y vamos a ver si lo encontramos con otro personaje de la música. Yeah, aquí está con quién? El Brian, papi, un diamante. Oye, dile, dile un pequeño pocillo lo que pasa ahí en la avenida. No, nada, Brian. Dile ahí. Mira, yo los agarro, los amarro, los vasallo, los ignoro. Si se me den a un otro le hago venir el periodo a todos esos malditos nazis que no saben lo que hacen. Se meten con nosotros y ahora lloran sus masacres. Estos pobres ignorantes que andan robando coro. Cada perro abre la boca y parece un inodoroso. Son guavoso, son malditos asquerosos. En esto de tiradera, papi, yo soy peligroso. Desde la Gaster Music, papi. Oye, la de todo el sector, la de todo el sector.